110 kilómetros por hora, esa es la velocidad que alcanza un guepardo o chita, el animal terrestre más rápido. Pero, ¿cómo es capaz de alcanzar esa velocidad? Para empezar, su columna vertebral es larga y flexible. Gracias a eso y a sus fuertes patas traseras, consiguen alcanzar los 95 kilómetros por hora en 3 segundos. ¿Y os habéis fijado en su cabeza? Pese a que se mueve a una gran velocidad, mientras persigue a su presa, consigue mantener la cabeza y los ojos fijos en ella. Sin embargo, aunque los guepardos son muy rápidos, solo son capaces de mantener esa velocidad durante unos 300 metros. Por eso, cuando cazan, intentan que su presa esté lo más cerca posible. Pero si el guepardo os ha parecido rápido, esperad al siguiente vídeo, porque os voy a hablar de un animal capaz de moverse a mucho más de... ¡Gracias!